Iba a hacerlo otra vez, bueno, ándale, exacto. Entonces, a ver, vamos a ver, espero que no se arruine mi tinglado. Bueno, aquí trae una bonita frase que no voy a leer. Ah, ¿qué dice? Pues dice, estás listo para una noche de entretenimiento, pero no sabes qué ver. Entonces, este kit es supuestamente para eso. Bueno, este kit, otra vez mencionarlo, nos lo manda la gente, los amigos de Paramount. Entonces, déjenme, abro, lo doy, ahí está. Vayan describiendo para los que nos escuchan, porque si no está muy aburrido. Es como una caja que se abre en cuatro. Ajá. Esta es muy compleja. Es una caja con cajitas. Ajá, es una caja que tiene cajitas. Entonces, tenemos una, tres, cuatro, tenemos cinco cajas. Una dice, esto es para una cita, esto es para un corazón roto. Cada cajita. Híjole, es que estoy escuchando un robot, no sé qué. El penis se está trabando. No, cada cajita es para el mood en el que estás. Entonces, usuario, ahorita Elsa, tú que los tienes ahí, lee qué dicen las frases. A ver, dicen. ¿Cuál quieren que abramos? Esto es para una cita, esto es para un corazón roto, esto es para cuando estés indeciso, esto es para diversión en familia o esto es para una aventura. Entonces, díganos en el chat. Y esa idea la tuvimos en Cine Police Click en 2013 y nunca se llevó a cabo. Exactamente lo mismo. Si nos estás escuchando en algún momento de la vida, querida Gaby Fauré, ¿te acuerdas que la propusimos y nos las bateó la peor jefa que hemos tenido en la vida? ¡Uy, José! Nunca sabes cuándo te puedes encontrar con la jefa. No me importa. Espero que en la vida nunca la van a encontrar. Es la peor jefa y gracias a ella, gracias a Gretel, aprendí a la persona que nunca quise ser en la vida laboral y nunca la he vuelto a hacer. ¡Híjole! La odio. Bueno, muy bien. Qué bueno que nos está escuchando. No, no me interesa. Y si sí, saludos, recuérdame. Josué Corro dijo que era el cáncer de Cinepolis. ¡Ay, güey! ¡Guau! Creo que tenemos que abrir la de estos para un corazón roto. Oye, ¿qué fue? ¿Hay una para un trauma laboral? No, creo que no viene la de trauma laboral. Yo creo... Es que los jefes sí te trauman, los malos jefes. Entonces sería para el corazón roto. ¿Sí? A ver, vamos. Sí, no te rompen el corazón, te rompen la cabeza, pero sí. A ver, vamos a ver. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Y aquí dice... Ah, ¿qué películas? Para ver con el corazón roto. Para curar un corazón roto. Es de la Malinche. Black Monday, No Activity. Y Es Mild. Que no las conozco, la verdad. No tampoco. No sigo a decir eso. Perdón que lo diga. Pero ¿qué trae la cajita? Es lo que estoy intentando ver. La cajita trae... Unos pañuelos. Ah, viejo. Y trae... Una cuchara para el helado. No manches, eso es un... Seguro trae el helado, Elsie. Lo llevas ahí como una semana ya se derritió. Bueno, entonces aquí estaba la cuchara para el helado. Y aquí están los pañuelos que dicen para limpiar las lágrimas. Muy bien. Entonces... ¿Cuándo estoy triste no como helado? Dice, nosotros también hemos estado ahí de sabate. Disfruta de un helado favorito y repara tu corazón. Muy bien. Ok, ok. Entonces esas son las series. Entonces ya sabemos por dónde van, ¿no? Oye, y pregunta... ¿Esto lo vamos a regalar a alguien del público? Pues si quieren, no sé. Eso lo podemos decidir al final. Tal vez alguien que dé un superchat, no lo sé. Ah, la de que dé un superchat se lo va a llevar. Ajá, el superchat más grande. Bueno, a ver. ¿Con cuál nos seguimos? Tenemos... Esto es para una cita, para cuando estés indeciso. 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 Ok, va. Eso no es. Dice... Otra vez watchlist. ¿De qué será? Ah, no, ese es el watchlist, ¿no? A ver, aquí está. A ver, cuando estés indeciso, ¿qué ves? Dice, no sabes qué ver. Nosotros y este dado nos podemos encargar. Ah, ya nos dijeron qué es. Bueno, a ver. Es un dadote. Ah, está muy padre. A ver, espérame. Ahorita va. A ver. No, sí es un dadote. Bueno. Aquí dice comedia. Comedia. La vendí. Y cada uno tiene que decir una película en friega. Y quien no lo sepa, no se lleva en los juegos. Ah, y The Paramount, ¿no? Ah. No, de donde sea. Y The Paramount, no, pues está cabrón. Pues está cañón. Bueno, pero ahí está. Viene con este como cubilete. Ah, sí está bueno, ¿eh? Sí está bueno. Y ya lo tiras y ya decides. Y... Sí está bueno. Trae... Diferentes watchlists. El de la familia. Ah. El de la familia. Reality. Ah, padre. Pero ya estoy todo... De comedia. O bueno, quieren que jugu... Pero no trae números. No trae números. Ah, ya, ya fue. Ya, ya la arruinó él. Sí. Oh. No, no es cierto. No, no se va a recordar. Lo hacemos hasta el final. Bueno, ahí está el cubilete. Eso era para los indecisos. Ah, ya aventura, aventura, aventura. Aventura. Ok. A ver, aquí está aventura. Dice Nora Rodríguez que es básicamente una subasta para llevarse ese paquete. Pues sí, prácticamente es una subasta. Dice, embarcase una aventura. Misión imposible 2012, Ray Donovan y NCIS. NCIS. O NCIS. Esa no la he visto yo. No la he visto, pero sale el padrastro de Freaky Friday. Aquí hay una cosa que está, que creo que sí me la voy a quedar, Josué. No sé. Una florita. Qué bonito. Para la aventura. Nada dice, nada dice, vea la aventura borracho. Exacto. Seguro la intención era de que fuera de agua, pero. Paramount nos está, este, sugiriendo ponernos ebrios. Entonces, luego, trae esta bolsita, que es el kit de supervivencia para expediciones. Supongo que aquí echas la, la anforita. Ah. Ay, ya se cayó. Y luego, tus calcetines para el frío de Paramount. Estos son para Penny, ¿no? Como que siento que Penny sería feliz siempre en calcetines. Y además, azul es, azul es pitufo, entonces está bueno. Los calcetines, amo los calcetines. Esta cosa que supongo usa la gente aventurera y que yo no tengo idea qué es. Pero es como un ganchito. Sí, es para que pongas ahí tu termo. Tu botella de agua. Tu botella de agua. Ah. Y lo pones en tu cinturón. Sí. O en la mochila. Miren, este, luego les digo dónde se pone, pero, pues, sí. Y cómo se llena. Pero este sí es un gran, un gran obsequio. Bueno, entonces, eso fue lo de aventura. Nos queda diversión en familia o para una cita. Diversión en familia. Sí, dejemos la cita al final. Sí, porque seguimos en horario familiar. Probablemente sean condones. Nada. Sabemos que sí. Aquí dice tiempo en familia. Las tortugas ninja, camp, no sé qué. Ah, mira, los pitufos. Sí le atiné. Eran de ellos. Qué bueno. Entonces, vamos a ver qué hay aquí. Órale. Ah. Bueno, aquí hay un frasco. Ese sí. Lleva una semana aquí, pero, pues, ahí se ve. Son palomitas. Claro. Muy bien. Está bonito. Muy bien. Ya me llené aquí de cajas. Ahorita que regrese de la cámara a mí, van a verme con puras cajas. Y luego tenemos esta que es para una cita. Para una cita. Para una cita. Es algo. Está pesada esta caja. Oh. Y el mood que dice es el watchlist Strange Angel, The Hands, My Tail. Híjole, esa no es para cita, amigos. The Affair. The Handmaid's Tale. Bueno, no, ¿saben qué? Yo sí la vi en una cita, pero vi la película. Hay una película. ¿Cuál? ¿De cuál? Hay una película de The Handmaid's Tale. Y yo sí la vi en una cita. Órale. Bueno, y aquí dentro hay otra caja que pues ya con lo que aquí dice, tú enciendes mi fuego. Tú enciendes mi fuego. Dios. Entonces creo que ya sabemos qué es. Aceite para masaje. Exacto. Es un sirio pascuagal. Ah, bien. Que huele bastante bien, de hecho. Y aquí tengo otra cosa. Híjole, yo creo, estos sí son condones, ¿no? ¿Ah, sí? No, no es cierto. Son cerillos. Son cerillos. Pero son de motel, ¿no? A ver, voltea, dónde están los motel. Son de motel. Sí, motel kinky. Ah, son de chispa kinky. Y entonces, bueno, ahí está la vela para que todo esté aromaticiente. ¿Se acuerdan cuando los moteles regalaban ese tipo de cosas? ¿Qué, qué, qué? No sé, ¿qué hablas, Josué? Cuando los moteles regalaban en sí, sí, sí te regalaban, este, esos como cerillitos. Ajá, yo me acuerdo de eso. ¿Te los regalaban o los agarrabas de tu cuarto? Bueno, los, bueno, si estaban para tomar, pues. Bueno, pues esa fue la caja, este, misteriosa de Paranon Plus. Estuvo muy padre. Estuvo bueno, ¿no? Sí, sí. A ver, ahora sí que regrésame la cámara, Josué. Este, vamos a dejar aquí el logo en lo que Josué nos regresa. Y, bueno, yo ya, yo ya probé un poco la, la plataforma, pero no sé si quieren que igual aguantemos el review porque todavía tenemos muchas cosas. Sí, mañana, la próxima semana. Sí, y yo creo que mañana, o el viernes probablemente, sí voy a hacer una lista de 10 cosas que sí deberían de ver en Paranon Plus, que sí están muy, muy buenas. Ahí sí que lleva mi sello de certificación. Y, pues, sí, vamos a hacer, este, un, un texto sobre qué encontramos, qué temas técnicos encontramos, cosas que no nos gustaron, cosas que sí nos gustaron. Por ejemplo, el precio es una de ellas, creo que está en 89 al mes, creo. Entonces, es de las, es de las plataformas baratas. Entonces, bueno, pues ahí estuvo el unboxing. Ajá. Pero vamos a ver qué tiene por esos 89 pesos. Exactamente. Sí, 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 les vamos a decir qué tal estuvo. Entonces, bueno, pues eso lo veremos la semana que entra. Muchas gracias a Paranon Plus por enviarnos esta cajita. Y ahora nos vamos, ¿qué quieren?